Música Paseando por las calles de Medellín, estamos al lado del edificio de gobierno, muy cool eh, y también unas estatuas bastante chidas de Botero, ¿verdad? Fernando Botero Wow, mucha cultura Yo siento que este se parece al tío Eddie en otra vida, necesito un caballito que está así de tarísimo para que me aguante Jajaja 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 Domingo de turistear, venimos a Guatapé, ya subimos, no es cierto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!